Muy buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy Vamos a seguir con nuestra sección de predicciones 2023 En el día de hoy que es domingo 13 de noviembre a las 5 pm de hora central de Wisconsin En el día de hoy vamos a hacer predicciones, vamos a seguir nuestras predicciones Y tengo mi primer conejillo de India aquí, Boya Vamos a ver que te dé para ti el 2023 ¿Tienes algún tema en específico que tú quieras saber, Boya, o quieres simplemente que te sorprenda? Sorprenderme Sorprenderte, vale bien Vamos aquí Muy bien Primera carta que me sale aquí me sale la llave Ok Segunda carta que me sale aquí me sale el perro Tercera carta que me sale aquí me sale el barco Cuarta carta que me sale aquí me sale la estrella Última carta que me sale aquí me salen las ratas Ok Vamos a hablar aquí Usualmente cuando hablamos de la predicción Boya nosotros nos dejamos ir por patrones de cartas ¿Vale? Aquí tenemos tres cartas positivas En este aspecto También tenemos esta positiva pero termina en una negativa en este caso Tenemos que mirar aquí un tipo de asociación con las cartas para poder ver situaciones Aquí hay varias situaciones Aquí el año 33 puede ser como si el año 23 2023 puede ser uno lleno de oportunidades en las cuales tú tengas que viajar fuera del país ¿Vale? Fuera del país en esto estamos hablando posiblemente sitios cercanos a España donde tú estás No necesariamente viajes transatlánticos aunque hay una gran posibilidad de que tú puedas tener algún tipo de viaje Fuera del continente Ok En este aspecto Máxime Que si estamos hablando de las cartas de las estrellas puede ser antes de que la primavera termine Ok Que pueda haber esa gran posibilidad Pero que aquí las estrellas al lado de las ratas estamos hablando como el aspecto de pérdida de una ilusión ¿Vale? Pérdida de una ilusión o pérdida de algún tipo de desilusión que pueda ocurrir posiblemente a referencia a este tipo de transición o viaje ¿Ok? En referencia a esto Ahora Oportunidades para ti Oportunidades van a ser bastante buenas posiblemente traídas por alguien conocido Por esta carta que yo veo aquí Que puede ser también algún compañero de viaje contigo en este aspecto Y encima de esto, aunque sea algo deseado entre partes de estos amigos, visita hacia un amigo Tienes que tener en cuenta de que aquí se abre la oportunidad a unas pérdidas posiblemente en el vehículo Vamos a decirlo de esa manera Si tú estás planeando ir guiando a un lugar bastante lejos Para visitar a un amigo, ten en cuenta de que puede haber algún tipo de problemas eléctricos con el vehículo ¿Vale? Porque siempre aquí las estrellas indican aspecto de electricidad De electricidad en cuanto está al lado de la carta del barco en este caso Pero que en sí, estas tres cartas de aquí pueden ser el tema de tu año 2023 El estar, como se dice, viajando con amistades múltiples No solamente unos, van a ser varios durante el resto del año Pero ten muy en cuenta de que puede haber un tipo de pérdida o desilusiones en varios de estos viajes En que no te hagas, como se dice, la idea de que todo va a ser dandy y perfecto Sino más bien de que pueden hacer unos que sean bastante buenos y prometedores Y otros que puedan ser bastante desilusionantes Ahora, es como la carta de la llave, es como si obriera la... es una carta kármica ¿Vale? Y esta es la carta del maestro La carta del maestro, o sea, que todo lo que te pase durante este año 2023 Es como un reciclaje de pasado, presente y futuro a la misma vez En que tú vas aprendiendo, vas teniendo experiencias en transición Pero a la misma vez estás aprendiendo, enseñando igualmente ¿Vale? De lo que aprendiste Eso que va a ser un año bastante lleno de sabiduría para ti De varias aventuras Igualmente para ti Pero ten en cuenta de que no te envuelvas mucho en esto Que no vayas a tener unas pérdidas cuantiosas O pérdidas de dinero ¿Ok? En referencia a esto Calcula tus viajes en una forma bastante sistemática En que puedas tal vez crear un balance entre tu trabajo y el viaje Para que no te cueste tanto dinero ¿Vale? En esto ¿Ok? En otras maneras que balancea la cantidad de viajes que tú puedas dar Porque te veo viajando bastante durante el 2023 ¿Vale? Tanto a nivel local como a nivel internacional En este aspecto ¿Ok? No sé si te hace sentido tomar alguna pizca de sal en cuestión de esto Borja Pero son cartas bastante prometedoras hasta cierto punto El mes de marzo va a ser uno bastante bueno para ti en cuestión de los viajes ¿Ok? Ahora En referencia a marzo, abril Ahí es cuando puede ser que tú conozcas a otras personas Pero no veo romance aquí en este año 2023 Lo que vemos es un año lleno de aventuras Bastante ¿Cómo se dice? Que te enseñen ciertas cosas que tú no habías experimentado anteriormente ¿Vale? Pero no veo en si el Contral D1 Vamos a decirlo de esa manera Pero si Este Expandirte Expandirte geográficamente Durante el 2023 ¿Vale? No sé si tienes planes de estos de viajar Pero mira aguanta un poco ¿Vale? Escoge bien tus viajes durante este Este año 2023 El 2023 es un año de cambios ¿Vale? O sea el 5, 6, 7 Tenemos 23 es 5 Y le ponemos el 2, 6, 7 Son un año 7 en sí En que vamos a estar Es un año que realmente puede ser cambios espirituales A nivel porque 7 es un número bastante espiritual Eso que tu transición durante este comienzo del 2023 Especialmente desde marzo Puede llevarte a esa realización Esa realización espiritual que posiblemente tú andas buscando y que la encuentras Pero la cuestión con la realización espiritual es que según como tú ganas en espíritu Pierdes en el mundo humano Y es ahí cuando realmente tienes que encontrar un balance En que tanto tú puedes soportar o puedes dar la oportunidad Para hacerte feliz a ti durante el 2023 Pero definitivamente va a ser un año de viajes ¿Ok? Gracias Borja por dejarme leer para ti en estas predicciones del 2023 Te deseo lo mejor En ese aspecto Y estate pendiente ¿Vale? Que la aventura empieza para ti el 2023 Posiblemente alrededor de febrero o marzo ¿Ok? Bien ¿Quién más de las personas que estaban aquí? Yo no le leí la última vez Para 2023 ¿Quién es de ustedes? Aquí No veo manitas aquí ¿Quién es de ustedes? Yo no le leí para 2023 Creo que a todos, ¿verdad? No, falta A ver Han escrito en el chat Oh, espérate Está Ana López Ana López ¿Cómo estás? Da el micrófono, Ana López Tira manita al chat ¿Cómo estás, amor? Hola, buenas noches a todos Bien, bien, Ana López ¿Cómo te va, mija? Pues aquí Líado un poco con la familia Pero no,elañaits Está bien, está bien Está bien No se debe mucho, pero gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy ¿Tú tienes un tema específico o quieres sorpresa? Lo que salga OK Ok, vamos a ver aquí para Ana López Quede para el 2023 Primera carta me sale aquí Me sale el perro Aquí de nuevo Sale el perro Me sale los caminos Me sale aquí la serpiente Sale aquí la montaña Y me sale aquí el libro Interesante Con esta carta que yo veo aquí Ana Yo lo que veo es un año de limpieza Es un año de limpieza entre amistades Amistades que no te traen nada positivo a tu vida Que ya es tiempo de dejarlas ir Y esto incluye familia Esto incluye familia Aquí están incitando de que confíes Confíes en las opciones Aunque sean difíciles Ok Y aunque encuentres obstáculos Para simplemente reservarte Reservarte a ti como persona en sí Reservar tu confidencia Reservar tu esencia ¿Entiendes? So que aunque hagan algún tipo de pérdida Aquí en cuestión A escoger Inteligentemente Las amistades Durante este año Porque van a haber Amistades que van a representar Algo Como estas cartas de aquí Van a representar algo Que realmente tú no esperabas ¿Vale? Como si fuera El volteo De una lealtad Que puedes experimentar A diría yo aquí casi Alrededor de junio o julio Ok Que hay un tipo de volteo De lealtad De amistades Que pueda crear un distanciamiento Pero mira Honestamente Es como que Aquí la historia La historia tiene mucho más So por lo tanto Reservate tus energías Durante esa época Porque esto Esto Como que da la impresión De que Es necesario ¿Vale? Es necesario Saber escoger Las amistades O Como se dice Que tú creías Que eran lealtad Lealtad Y realmente Resultaron ser otra cosa So por eso te digo Que el año El turno empieza Posiblemente Con una limpieza Bastante fuerte Ok Cuando se trata De amistades Aquí Ok Ah Veo aquí Posiblemente Si tú vas a dar un viaje Durante el tiempo del año Va a haber algunos problemas De papeles O posiblemente De Pasaporte Si vas a tratar De viajar Durante el año Eso tiene mucho Mucha cuenta En eso De tener tus papeles Al día En referencia A esto Y lo digo Por estas dos cartas Del lado de aquí Va a ser un año De escoger De escoger De ciertas opciones Que van a ser Bastante contradictorias Durante el año Pero a la misma vez Necesarias ¿Vale? Necesarias Para ti Es como que Empiezas el año O a mediados del año En una contradicción En que Vas a tener que realmente Tomar unas decisiones Bastante serias Para poder Eliminar Todos los obstáculos Y eso empieza Con aspectos De familia ¿Ok? Y aspectos De alguien Alguien que Refleja Algo Al final Que no es Para tu mejor ¿Cómo se dice? Tu mejor Superior El yo En este aspecto Es un año Bastante Interesante El 2023 Pero sabes Que hay veces Que en todo esto Se consigue Una sabiduría Mucho más grande ¿Vale? En referencia A las personas Alrededor Que tu tienes Por lo tanto Con estas cartas Que yo veo Aquí No es nada Negativo ¿Vale? Es algo Que realmente Como que es necesario Para que tu llegas A otro nivel Ok Llegas a otro nivel De sabiduría En que simplemente Vas a estar Mejor parada Ya al final De año Que lo que es A mediado ¿Vale? Eso que las cosas Van a estar Bastante confiables Al principio Pero ya Esa semana 22 O posiblemente Alrededor de julio Julio ¿Ok? En que las cosas Se empiezan A tornar Un poco Bastante Un poco Bastante Apretadas Con estas Dos cartas De aquí ¿Vale? Ya Bien Yo que quería Viajar En esa fecha Precisamente Me quedo en casa ¿Eh? Yo veo aquí Que va a haber Problemas de papeles ¿Ok? Papeles Documentos Yo pensaba Moverme Por España No fuera No Pero vas a tener Todavía necesitan Papeles ¿Verdad? Papeles de identificación Papeles de Resalvaciones ¿No puede estar Relacionado Con una Propiedad? Si hablamos De la montaña Podríamos Estar hablando De una propiedad En el exterior ¿Ok? Que haya Que haya Un tipo De problemas En cuestión A los documentos O el registro De esa propiedad ¿Ok? Si puede ser Puede ser Porque es de Varias personas Puede ser Si puede haber Ese tipo De problemas Pero si tu Prendeas Viajar Honestamente Yo lo que veo Es simplemente Como Que necesitan Más documentos Para poder Viajar De un punto A a punto B Así sea De eso No veo Que sean Países Como países Fuera de España ¿Ok? Si no Más bien Fuera del área Donde tu estás Si eso es Más fácil Bueno No se lo que vendrá Pero en principio Yo me suelo Mover más En España Que fuera De España Yo te digo En España Pero mira Con La agenda Que hay Últimamente En que quieren Pedirte más Documentos Para poderte Controlar Eso es lo que yo veo Que hay una Gran posibilidad De que termines Consiguiendo Más documentos De lo que tu necesitas Para moverte De punto A A punto B Así sea De condado A condado O lo que Hacemos De provincia A provincia Si Si Puede ser Ok Esa es la dificultad Que yo veo Aquí Que puedas Encontrar Alrededor De junio Julio Julio Es que son Las fechas Que me cuadran A mi Para moverme Junio Julio Vas a encontrar Esos contratiempos Son Esta es una Carta lenta Al igual Que esta Carta de aquí Ok ¿No podría ser Que yo Dispongo De ese tiempo Y que luego No puedo viajar En ese tiempo Que tendría A veces En otra fecha Podrías considerarlo De esa manera Pero que Es que yo La manera Que yo veo Las cartas Aquí Es que simplemente Vas a tener Un contratiempo En cuestión A documentos Bueno Pues ya se verá A ver qué es Como se me ha tenido Limpieza Me quedo sola No pero aquí 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 hay Como se dice El departo De como se dice La salida De alguien Alguien familiar O alguien conocido En que En que realmente Refleja ser algo Que Viene a ser algo Que no es Lo que es Esto mayormente Tiene que ver Con familia Y tú lo sabes Alguien conocido Alguien familiar Ok Esos documentos Pueden estar relacionados Con algún tema De salud En algún familiar No No veo cartas De salud Aquí Ok En este aspecto Aunque la carta De la serpiente A veces la reflejan Con la carta De la salud También de la espiritualidad Pero aquí Yo veo ciertas cosas Que van a pasar Escoger Entre amistades Es una Escocia El escoger aquí Va a ser bastante Contradictorio Vale Entre coger Entre una amistad Y posiblemente El distanciamiento A otra localidad En la cual tú vas a tener Obstáculos Con documentos Pues ya debemos saber Qué pasa Déjame saber Qué pasa Pero Esas son las circunstancias Que llevan Estas cartas Aquí Tómalos como Una fiscal Vale Pero estas Estas son las circunstancias Que yo veo aquí Que se te pueden presentar Durante el año Pero junio y julio Van a ser unos meses Bastante Decisivos Para ti En cómo tú te mueves Alrededor O qué tan lejos Tú te vas De dónde tú estás Ok Muy bien Muchas gracias Ok Muchas gracias Gracias por dejarme leer Para ti Sé que estás amanecida Igual que es Borja Están amanecidos los dos A mí se puede bajar la mano A ver Este me encuentro Para la técnica Debo bajar la mano aquí Ah, la bajaste Ya, ya la quito Perfecto Perfecto Sí, este Hoy Como se dice Siendo domingo No tenemos muchas personas Por lo tanto Como se dice No tengo mucho tiempo Para grabar aquí Pero Ya que estamos Haciendo las predicciones Si alguno Tiene una pregunta En específico De los que están aquí En específico Pueden hacerla ahora Ok Son una pregunta En específico Hacer la manita Tan buena lectura Que hicimos en la predicción La última vez Oye Que no Que no No salió el sonido Bendito Oye Mari Carmen ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú Liz? Bien Bien ¿Tienes una pregunta En específico? Sí Yo quiero Preguntar El tema Trabajo Pero es que Pero es que Hemos hablado De ese tema Anteriormente Tú estás buscando Retirarte ¿Verdad que sí? Sí Sí Y creo que Te hablé de eso Durante la predicción ¿Tienes alguna pregunta Que no sea Idéntica a eso? ¿Qué tú quieres saber De trabajo? Me está preocupando Ahora Ok ¿Qué parte del trabajo Te está preocupando? Que ellos me ascendieron Y me prometieron Cosas que no cumplieron O no están cumpliendo Entonces Estoy viendo La posibilidad De irme De ese trabajo ¿Qué es lo que tú quieres saber? Si Si será bueno Irte del trabajo ¿Qué es lo que tú quieres saber? Exacto Si es bueno Irme del trabajo Ok Sale aquí La carta De la mudanza El barco Sale aquí El trébol Sale aquí El corazón La carta Del barco Tiene que ver Con transición Pero una transición Bastante casual Y temporera En este caso En referencia A algo que tú quieres Que tú desearías ¿Vale? Aquí ya es Jaldín Y la carta De los peces Estamos buscando De que están buscando Algo Que pueda Crearte Más entrada De dinero ¿Eso es cierto? Si Exacto Si En ese aspecto Ahora estas cartas Aquí Reflejan Que si te saliera Del trabajo Podría darse Esa posibilidad Ok Pero que Esa oportunidad Que tú estás buscando Yo no la veo Que pase Hasta febrero Entre principios Y finales de febrero Ok Si haces Ese tipo De jugada ¿Vale? Pero Ten en cuenta Que estas son Cartas plurares Al final Ok En que No solamente Vas a tener Una oportunidad De un trabajo Puede ser Varios trabajos En este caso ¿Vale? Y tú vas a tener Que realmente Escoger El que realmente Tú puedas quedarte más O te dé más beneficios Seguro Ahí está Entiende Te dé más beneficios Ahora El que el hecho De que un trabajo Te pague más No quiere decir Que sea mejor Pero sin embargo Si buscas el trabajo Que te da más beneficios Ya sea corto A corto tiempo A largo tiempo Ese va a ser El mejor En que tú te vas a encontrar Más a gusto So que no es cuestión No es cuestión aquí Lo que yo veo aquí Con esta carta No es cuestión del dinero Sino Simplemente De sentirte a gusto Con quien tú estás trabajando Y donde tú estás Ok Claro El que El que tengo ahora Es Mucho estrés Lo que tengo Y me está afectando En la parte de salud También Aparte de que Ellos Me prometieron Aumentarme el sueldo Y no lo hicieron Y bueno Y yo he hablado Hablado Y siempre ponen un pretexto O sea Me hicieron perder Otro trabajo Que me ofrecieron Ajá Porque ellos me necesitan Y que me iban a aumentar El sueldo Y un montón de promesas Y yo perdí El otro trabajo Y ahora Ellos no están cumpliendo Por eso es que Yo me quiero ir de ahí Bueno Me aumentaron el trabajo Y eso me está afectando La parte De salud Porque estoy muy estresada No Te entiendo Pero mira Aquí El mes de febrero Es el mes clave Ok Es el mes clave Que realmente Aunque esta carta Está al principio Que es marzo El mes de febrero Es la que te va a empujar A una transición De encontrar más oportunidades Con más dinero Ah bueno Ok Si estás planeando Mudarte de trabajo Febrero va a ser el mejor Empieza Empieza desde ahora Para que cuando Vienen los primeros días De febrero Tú entonces Puedas Buscar con más pasión Perfecto Ok Porque se ven Bastante bien Las cartas En cuestión A esta transición Que tú tratas de hacer Porque al final Encuentras que Oportunidades que te darán Entradas de dinero En abundancia Por el hecho Que son cartas múltiples Ajá Sí, sí Ok Eso es muy en cuenta Pero Vela Te empieza a buscar El mes de febrero Va a ser el mejor mes ¿Ah bien? Ya Perfecto Muchas gracias Gracias por dejarme leer Para ti Ahora aquí Pregunta específica Ya que hemos hecho Bastantes predicciones Dime Adriana Una pregunta específica Hola Liz ¿Cómo estás? Buenas tardes Pregunta específica ¿Qué pasará Con mi hija Y su papá? ¿Con tu hija Y su papá? Ok Muy bien Estamos hablando De una pregunta Bastante Futura Sí ¿Cuál va a ser La evolución De la relación De tu hija Y su papá ¿Verdad? Sí Por favor Sí Ok Tenemos peces Tenemos caminos Tenemos el niño Tenemos los lirios Y tenemos la casa Ok Ok ¿Hay algún Issue O problema En cuestión A dinero Entre tu hija Y el papá? Lo que pasa Es que yo me separé Ya tiene Dos años Más de dos años Y Como yo no regresé Con él Automáticamente Él Ya no Me dijo Que si no regresaba Con él Él se Pues él se Dejó De mis hijos Y a mi hija Le ha doblido Mucho Entonces No Ya tiene como Cuatro meses Que no se comunican No les da gasto No nada Pero no es tanto El gasto Es el alejamiento Que tuvo No Yo entiendo Yo entiendo Aquí Porque la cuestión Es que aquí Hay un aspecto De escoger Escoger ¿Qué? Escoger entre el dinero O un niño Ok Eso que Yo aquí veo Que posiblemente El padre Va a tratar De escoger El retirarse Del niño Por el aspecto De protegerse De sí mismo Ok Estamos hablando Un retiro Un retiro Acerca del niño Con el tal De obtener propiedad Protegerse De sí mismo Pero esta es la carta De la propiedad O sea que En otras palabras Que se va a dedicar Más a sus negocios Que Te compramos Tres casas Y me las quitó Te digo Que se va a Producir Va a Ha de eso Más a sus Cosas Su propiedad Que este niño O esta niña En este caso Pero el factor Aquí tiene que ver Con el factor Dinero Por eso yo te pregunté De que si Él le debe Algún dinero A tu niña Posiblemente Porque No le da A ninguno De los dos Sí Por eso te digo Que aquí Él simplemente Se va a enfocar En retirarse En cuestión A sus propiedades Pero que aquí Yo no veo Que le pague A los niños Ni tampoco Que haga un acercamiento Hacia los niños Ok Pero si te puedo decir Una cosa Que si va a usar El aspecto Del dinero Con el tal De hacer un nuevo Un nuevo Como se dice Acercamiento Un acercamiento Para qué Para sus negocios O para mí Para ti Para ti Para ti Para mí Sí Que va a usar El factor Del dinero Va a usar El factor Del dinero Para tratar De De tomar una opción Este Bastante En cuestión A ti Ok Un acercamiento Hacia ti Un nuevo acercamiento Hacia ti Pero la cuestión Es que los lirios Están entre medio De esas dos cartas O aquí Yo veo Lo que es Un retiro Pasivo Vale Es como algo Como algo pasivo Entre los dos Que va a ser Una situación Bastante lenta Ok Bastante lenta Ahora Aquí Hay dinero De casa Dinero de propiedad Aquí hay Escoger de retiro Vale Y en cuestión Aquí Al niño O la niña En este caso Pues honestamente Está entre Esos dos Situaciones Aquí Por el volante Eso no Pesa a mí Me pesa a mí Eso Tener Como que yo Como te digo Estar bien con él Para que él Estar bien con mis hijos Y a veces Pues lo pienso Y digo Pues sí Voy a doblar las manos Con tal de ver A mis hijos felices Pero Ay Luis No aquí Aquí como se dice Las palabras Con tu niña Van a ser bastante Pasivas Ok Tenemos espadas Aquí igualmente Van a ser bastante Pasivas Pero mira Aquí empieza Con el dinero Con los diamantes Dos cartas ¿Entiendes? Él siempre me quiere Tener contenta Dice que yo estoy Contenta con el dinero No es cierto Yo estoy contenta Si él tiene bien A mis hijos Sí Pero el amor El amor de él Es por sus propiedades No por los hijos No por ti Esta es una persona Que quiere ¿Cómo se dice? Retirarse siendo rico ¿Entiendes? Y los niños Pues honestamente Van a ser un Un tipo de estolvo Para sus propios goles O propios metas Aquí ¿Ok? Yo lo que veo Aquí en la relación En cómo va a evolucionar Es que simplemente Se va a distanciar Más de la niña ¿Ok? Se va a distanciar Más de la niña Y se va Se va a ¿Cómo se dice? A acoger A acumular riqueza Ok Acumular riqueza Pero no No veo en tiempo ¿Cómo se dice? Pronto Que pueda haber Un intercambio Entre ellos Es más Mira Esto se puede alargar Hasta mayo Del año que viene Pero dices Que se quiere acercar A mí ¿Verdad? A ti sí Por cuenta Del dinero Es que Este tipo Es como Dicemos En Estados Unidos Mira Que se come Su bizcocho Y también Se come El del vecino Sí ¿Entiendes? Esa la gente Te come El bizcocho Y te come El del vecino Y este señor ¿Cómo se dice? Todo el tiempo Es que no le gusta Perder O es todo O es nada Pero aun cuando No es nada Él busca Con el tenerlo Todo Todo el tiempo Es bien difícil Para esta persona ¿Cómo se dice? Perder algo Así sea Así sea Tensión Y la cosa Que como yo Ni le peleo Yo nada Es que La cuestión Es que no le está Dando atención Y eso es lo que Le fastidia Este señor Ok Que la atención Eso es algo Tú no puedes comprarlo Con dinero Ni tampoco Con la Manipulación De usando un niño Entre el medio Ok En ese aspecto Pero lo que yo veo aquí Honestamente Que después que pasa En este Este tipo De temporada Que estamos hablando De estos meses fríos Acá en Estados Unidos Y yo sé Tú estás en Nueva York ¿Verdad? Sí Tú estás en Nueva York So que entre marzo Y mayo Pero me inclino más a mayo De que haya ese inicio Que te estoy diciendo Que trate de De ¿Cómo se dice? De traerte de nuevo Con algún tipo de dinero Que te debe Ok Ten mucha cuenta Que aquí El dinero Aunque tú lo necesites Viene con un precio Y no que se lo quede No te digo Viene con un precio Porque es que No va No va a querer Perder en lo más mínimo ¿Vale? So Vérate Ese mes De marzo A ¿Cómo se dice? Enero, peorero, marzo Abril Abril a mayo Que se pueda prestar Este nuevo Indicio De ese acercamiento Pero simplemente Por el hecho De que este Este hombre No puede estar solo No es Él Mira O sea Él Él tiene O sea Su novia Y todo Es que Que come el bizcocho Y quiere el bizcocho Del vecino También Sí Pero conmigo Y Pero a mí Lo que me piensan Pues son mis hijos Besos Que a verlos No Yo lo entiendo Pero mira Sabes que Hay veces Que hay relaciones Que es mejor No tenerlas Que tenerlas Y no tener calidad De ellas Es lo que yo le digo A mis hijos Entiende Porque no No va a ser una relación Te lo digo Esto va A retirarse Y recibirse Poco a poco Alejarse Más Y más En una forma pacífica No va a haber guerra No va a haber tirantes En cuestión A esto Pero la cuestión Es que No 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 veo No veo Que esta relación Al final de todo Yo lo veo Más que Él se inclina A buscar su propiedad Ok Y esta Esta carta Aquí Pasiva Ante Cuestión a la niña Es un trato pasivo Vale Como 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 se dice Como que te trato Por ser mi hija Pero no porque te amo Vale No me digas Porque yo No Esa es la cuestión Que este hombre Es demasiado Egocentrista Ok Egocentrista Eso que Pero eso Eso es lo que yo veo En estas cartas En estos momentos Adriana Pero como te digo Es mejor tener Una relación De calidad Que una relación Que realmente Te haga sentirte sola Vale Y más Si me con Con la niña En este caso Y yo entiendo Yo entiendo Que duele El aspecto De De los niños Envueltos Entre padres En este caso Pero Todos estos son lecciones Que uno aprende Con el tiempo Que es mejor Estar sola Que mal acompañada Vale En este caso Todo aquí Lo que yo veo Es el dinero Dinero y la propiedad Son primordiales Comparado con la niña Ok En este caso Si Pero mira Mientras tanto Mientras tanto Adriana Mira las cosas positivas Te tiene a ti La niña La niña Te tiene a ti Dale amor Por dos Dale amor Por dos O tres O cuatro Pero dale El amor Que está careciendo De otro lado Vale Gracias No llores Ah bien Gracias por dejarme leer Para ti Igualmente Gracias Ok Elizabeth Buenas noches maestra Buenas noches Tienes una pregunta Específico Si Quería saber Si mi nieto Que ingresa a la universidad A aquí en Lima Y eres de provincia Quería saber Si va a venir A estudiar acá Ok ¿Estudiada dónde? ¿Estados unidos? Ah Sí Donde estoy viviendo Acá en Lima Perú Tú estás en Perú Ok Si va a venir a Perú A estudiar Tu nieto No Es de Perú Sino que vive En el norte De ¿Cómo se llama? De mi mismo país O sea Si tú quieres saber Si viene A tu casa A estudiar Sí Ok En mi provincia Como ya ingresó Acá en Lima Te quiero saber Si va a venir O sea Si tus padres Le van a A dar ese apoyo La posibilidad De que va a venir Acá a estudiar Aquí viene la casa Aquí viene la cruz Y aquí vienen Las flores Ok Mira Si nos vamos a dejar Aquí Ir por estas tres cartas Nada más Ok La posibilidad Como se dice Al principio Se va a ver Bastante ¿Cómo se dice? Dolorosa Pero Pero Que ya yo veo Aquí Que eventualmente Si él va a venir Pero no en el tiempo Que tú estás esperando Ok Que puede ser Más tarde Durante el año Sí Eso sí es cierto Porque él tiene 16 años Y Recién va a salir Del colegio Esto puede venir Más tarde No al principio Del año Sino más tarde Ok En cuestión de esto Porque Ahora mismo Yo lo que veo Es una transición Bastante dolorosa En cuestión A cambio De hogar O cambio De colegio En cuestión A él Pero después Como que las cosas Se calman Ok Y Sobrecivamente Con la carta De las flores Pues ya Aquí hay Un tipo de visita O de invitación Ok Al final Pero tú sabes bien Que la carta De las flores Es más que el mes De septiembre Ok Y aquí tenemos La carta 4 Que es marzo Y tenemos La carta de septiembre Que es Que es Este mes de aquiso Que puede pasar En ese transcurso Pero yo me voy Más bien Por casi Después que termine El colegio Si pues ya está Por terminar Pues este año Ya termina No te digas Lo veo más tarde Porque lo primordial Para él Ahora mismo Es buscarse un trabajo Entiendes Que es lo más primordial Por la carrera Que ha hecho Pero que Eso posiblemente Es lo que haga Que él No venga Tan rápido Como tú quisieras Que parece que tú Desearías que fuera Al principio del año Pero no Va a ser un poquito Más tarde ¿Está bien? Él tiene Ya Él tiene 16 años Recién ha terminado El colegio Pero él ha postulado Acá en Lima Él es de provincia Él ha postulado Y quería saber Si Porque él está postulando Dos universidades Una allá en su sitio Y una acá en Lima Que ya ingresó Quería saber En cuál Por decir Va a venir acá en Lima Y va a venir a estudiar Este Cómo se llama Aquí ingresó O sea Sus padres Sí pueden darle El estudio Pero quería saber Porque el padre Es más Este Cómo se llama ¿Qué le digo? No Yo Eventualmente Él va a venir Este Elizabeth Pero no en el tiempo Que tú esperas Él va a ser más tarde Ya De repente Cuando recién comience Este Cómo se llama La universidad De repente Va a ser más tarde Esto no va a ser Enseguida Esto va a ser más tarde Ya O sea A mediados Del año Que comienza ¿No? Podría ser A mediados Del año Que comienza Pero me inclino Más al mes De septiembre Por alguna razón Me llama más La atención Esa carta Nueve Al final Al final ¿Está bien? Ya Sí Gracias Está bien Gracias por dejarme leer Para ti Muy bien A ver aquí A ver aquí Que tenía aquí Otras personas aquí Me está llevando casi A las 39 minutos aquí Hemos estado Por un buen rato En esto En Online Todo el día Hoy ¿Ok? Primero Les enseñé Las cartas Después Hicimos La La tirada Del equipo ¿Ok? Y Después De la tirada Del equipo Empezamos A hacer Estas lecturas De ¿Cómo se dice? De predicciones Y terminamos Haciendo Pregunta Específica Porque Casi Todos ustedes Yo les he leído Las presiones Ahora Víctor Llegó aquí Víctor ¿Estás dispuesto A coger Una lectura De predicción Un 20-23 Ya que llegaste Aquí Estamos aquí Con Víctor Dice que sí Está bien Víctor Vamos aquí ¿Dónde estás? Acá En el lado De acá ¿Dónde llegaste? Aquí Bien Víctor Nada más Oír tú Vas Está bien ¿Ok? Es un tema Pero Buenas tardes Bien Perfecto Vamos a hacer Aquí Una Una lectura De predicción Que puedes Esperar El 20-23 ¿Vale? Primera carta Me sale aquí El oso Segunda carta Me sale aquí La serpiente Tercera carta Me sale aquí Las caminos Cuarta me sale aquí La cruz Y quinta Aquí me sale El hombre Yo diría Que a mediados Del año ¿Ok? Con estas dos cartas Aquí Que puedas tener Algunos contratiempos Financieros ¿Ok? Pero esto va a ser Ya a mediados Del año Y esta carta Marcando Desde Posiblemente El invierno El final Del invierno Hasta Posiblemente Hasta el mes De julio Las primeras Semanas Las primeras Siete semanas De la mitad Del año En este caso ¿Me entiendes? Eso que Que pueda haber Un tipo de contratiempos En cuestión A dinero En el cual En el cual Tú vas a tener Que hacer Una decisión Bastante seria Alrededor de Junio Julio ¿Ok? En que Vas a tener Que optar O perder Algo Para poder salvar Algo ¿Ok? En cuestión A estas dos cartas De aquí O simplemente Ir Mediante Fe Mediante La fe A tomar Otra opción Que te pueda sacar De esta situación Aquí ¿Vale? ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Que Aquí Honestamente El año Lo empieza Bastante bien Con la carta Del oso Pero La cuestión Es que El momento Gracias Voy a Por estar Aquí Pero Aquí ¿Cómo se dice? Que Empiezas bien Con el dinero Pero La cuestión Es que El dinero Aunque Empieza Abundante Enseguida Te va Te va A traer Contratiempo O sea Que Tan Rápido Como Te llega Te va A salir De las manos Eso Que Tú vas A tener Que Realmente Trabajar El aspecto Financiero Durante El 2023 Una forma Bastante Inteligente ¿Vale? Bastante Inteligente Pero Que Aquí Yo veo Que Vas A tener Un tipo De 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 Un momento De Escoger Y Escoger Es algo Si Se trata De Aspectos De Empleo Escoger Posiblemente Algo Que Tenga Que Ver Tenga Que Ver Con El aspecto Laboral En Este Aspecto En Que Tú Termines Tomando Algo Por Fe Versus Algo Que Realmente Te Traiga Más Dinero ¿Me Entiendo Lo Que Te Con Esto Ok So Que Cuando Te Encuentras En Esa Decisión Pues Honestamente Vas A Tener Que Usar Tu Intuición Inteligentemente Vale Para Entonces Volver De Nuevo Volver De Nuevo A La Cúspide Porque Es Como Que Entras Entras Un Año Bastante Bueno Pero De Un momento Que Vas Bajando 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 Y Vas A Tener Que Tomar Las Decisiones Bastante Serias Y Dejarte Fe O De La Intuición Versus El Querer Hacer Más Dinero Si No Algo Que Realmente Te Llene Más El Espíritu Que Cualquier Otra Cosa Durante El 2023 Ok Yo No Se Si Estás Trabajando O No Pero Honestamente Empiezas Bien Bastante Dinero Mi Consejo Honestamente En Este Caso Es Que Cuando El Dinero Empiece A Fluir Víctor Este Preparate Para Vacas Placas Entiendo Lo que Tengo que Decir Que No No Como Se Dice No Trates De Pensar De Que Va A Ser Permanente Entiendes Prepárate Mientras Están Bastante Dinero Guarda 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 No Desperdicies Porque Hay una Transición Aquí Que Pueden Ver Las Vacas Flacas Por Un Tiempo Contemporero Ok Por Un Tiempo Temporero No Esto No Es Algo Permanente Esto Es Algo Posiblemente Que Dure Un Mes De Un Mes A Dos Que No Estés Bien Financieramente Ok Y Eso Posiblemente Sea Alrededor Del Mes De Julio Que Te Encuentres Con Ese Percance Bien Si Muchas Gracias Ok Pues Amén No Son Malas Cartas Pero La cuestión Es Que Que Ser Bien Estratégico Con El Dinero Durante El 2023 ¿Está Bien? Si Gracias 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 por Dejarme Leer Para Ti Mercedes ¿Cómo Estás? Mercedes Yo te Leí A ti Cartas De Predicción O Quiero Una Pregunta En Específico Que Creo Que Llegaste La Última Vez Predicción Ok Mercedes ¿Qué es Predicción? Ok Hola ¿Cómo Estás? Bien Bien Dime ¿Tú Quieres Predicción En Un Tema Específico O Simplemente General Salud Ok Por favor Vamos a mirar Que Va a Pasar Con La Salud De Mercedes Durante El 2023 Ok Primera Carta Mira La Carta Del Álbum Ok Tenemos Aquí La Carta De Los Pájaros La Carta Del Libro La Carta De Haldin Y La Carta De La Estrella Obviamente Se Va a Hablar Bastante De Tu Salud Durante El 2023 Veo Aquí Que Van Haber Numerosos Exámenes Análisis Durante El 2023 pero Estos Análisis Se Va a Apretar Más Un Poquito Más Después De Navidades Ok Se Va a Apretar Un Poquito Más Después De Navidades Cuando Hablamos A 26 Búsquete En El Calendario La Semana 26 Estamos Hablando Posiblemente Un Poco Más Am Como A A Segunda Del Año La segunda Semana De Julio Por ahí Ok Que Es La Semana 26 So Que esto pueda apretarse para ese entonces ahora mira estas cartas son múltiples aquí al final vale la impresión que yo tengo cuestión a tu salud aquí es que hasta este momento a mercedes es como que a ti como que siempre tengo la sensación de a ti te han misdiagnosticado algo o sea que te han estado tratando todo el tiempo para algo y tú realmente tienes otra cosa me entiendes lo que te quiero decir con esto pues siempre tienes esa sensación en cuestión a ti de que te están tratando para varias cosas de hablar de varias cosas aquí pero que realmente no han no han tocado realmente la el origen de reyes la raíz de esto ahora se ve bastante prometedor vale bastante promedor que estos nuevos exámenes que se te puedan dar después de diciembre finalmente puedan obtener lo que tú deseas a en varias varias cosas en cuestión a tu salud ok estamos hablando de deseos como de deseos múltiples que son bastante positivos ya que va a ser varias cosas que se van a tomar en cuenta durante el 2023 mil y terminando en estrella con con árbol aquí honestamente tu salud va a terminar en situaciones óptimas antes de que termine el año gracias si yo también espero que ya este tránsito tan horroroso de satúrno no sé qué más termina de me gusta de que hay dos árboles porque la estrellita parece que está cargando un árbol un árbol aquí pero siento siento que siempre que hablamos tú y yo siempre siento que a ti te han misdiagnosticado tu situación y te están tratando te están tratando de muchas cosas y mientras arregla una cosa partida la otra entiende y como que esto viene a un punto en que finalmente se hace algo más exhaustivo durante después de diciembre genial ok después de diciembre que te encuentras realmente posiblemente una especie es dos especialistas veo aquí dos especialistas y que finalmente como que apuntan apuntan la situación en posiblemente en un sentido gel balístico más que nada ok eso considera ese ese aspecto gel balístico que pueda finalmente darte las últimas óptimas condiciones de salud muchas gracias me encantado me encantado está prometedor está prometedor vale velarte después de diciembre que se te va se te va a ofrecer esas oportunidades múltiples múltiples perdón múltiples exámenes múltiples análisis te van a hacer de todo posiblemente las primeras 12 semanas después de diciembre ok pero que que ya finalmente pues se obtiene por lo menos un tipo de algo deseado vale algo a nivel este deseado este pregunta tú tienes problemas de la piel sí porque yo veo aquí que es sólo lo primero que tú vas a notar cambio en la piel ok en que van a ser bastante favorables si ellos logran tomar el problema de la piel podría ser que todo lo demás lo tuyo pueda caer en su sitio y tiene mucho sentido porque a veces cualquier al menos en biomagnetismo se piensa de que hay un bichito que afecta algo y tú piensas que sólo es eso pero lo equilibras y de pronto muchas otras cosas comienzan como acomodarse por la forma en la que interactúa todo esto dentro de nosotros así que me encanta me encanta lo que me estás diciendo ahora sabes que me recordaste algo me estaba hablando la moderadora yo no tengo conocimiento de ello pero pensé me pasó así por la mente que esto de bio de que necesita eso como necesitas ese tipo de de que necesitas eso como necesitas ese tipo de de que no puedo ni siquiera pronunciar yo pero no me pasó así por la mente de que necesita eso como necesitas ese tipo de 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 situación y bio de ubicación si es no pero marisa de ser vi bio descodificación ahí está muchas gracias ok lo que trata eso porque eso me pasó con la mente y por alguna razón este puede ser que que trates algo diferente vale sí porque esto nunca lo he intentado gracias que nunca sabes vale pero aquí honestamente con la carta de la de los jardines aquí yo veo que tu mayor problema es posiblemente venga el origen en cuestión a la piel ok problema de la piel alergias de todo tipo en ese aspecto que que ese es el origen de todos tus males y como te digo aquí no te lo han podido en pic en paquís es como si de enfatizar porque mientras te arreglan una cosa se partidian otras sí y entonces termina terminas tú siendo el conejillo de indias de la farmacéutica en ese caso pero que trata este tipo de modalidad ok porque puede ser bastante interesante en tu progreso por lo menos tener un progreso deseado en este caso muchas gracias entiende y curiosa y curiosamente y curiosamente que que la carta de la de las estrellas tiene que ver con electricidad vibración ok ok búscate eso igualmente el aspecto de la vibración el aspecto de la electro electro ok sí que pueda que pueda causar eso no sé si la biodificación tiene que ver con eso ok no estoy muy segura no estoy segura pregunta pero que pero lo que sigue allí me están haciendo y me está ayudando bastante es de que en la terapia física me están colocando corriente en la columna y me está ayudando me está ayudando bastante pues que la corriente realmente es una vibración si entiendes o que hay muchos avances en cuestión a la sanación por vibración y sonido ok eso que sería bastante interesante de que tú buscarás en este tipo de ámbito más lo de la biodescodificación biodescodificación sí, parece un trabalenguas no, bendito sea dios pero anyway sería bueno que buscaras en eso gracias está bien mi amor un beso un beso un beso un beso un beso un beso de diciembre que va a estar como se dice de doctor en doctor peor que antes sí me van a pincho tier exactamente bien hemos llegado aquí a 55 minutos de lectura muchas lecturas de predicción más encima de muchas lecturas de preguntas específicas eso que lo voy a parar aquí por esta vez porque saben que vamos a seguir haciendo esto hasta diciembre 31 ok en que nosotros podamos terminar este tipo de previsiones 2023 hasta ahora lo he hecho nada más con los estudiantes pero que empiezo durante la semana si Dios lo permite hacerlo con el público en general muy bien eso quédense aquí conmigo los de Zoom vamos a ver ya y